Comenzamos con ese reportero ciudadano que nos llega desde el nororiente de la ciudad y se observa un motociclista y su pasaquero llevando en el vehículo un elemento de gran tamaño y mientras eso ocurre en esa zona en el sector de paso nivel el panorama no es diferente otro motociclista lleva en el velocípedo nada más y nada menos lo que parece ser una reja o una puerta en el barrio milenio ubicado en la vía que comunica el sector de pozo 7 hay un cráter que tiene inquieta a la comunidad quien solicita que pronto sea intervenido ya que puede ocasionar accidentes de tránsito en la zona debido a que cuando llueve se vuelve invisible en el barrio bosques de la sira de la comuna 4 los habitantes denuncian una problemática que genera el rebosamiento de una alcantarilla ubicada en plena vía lo que provoca según ellos malos olores afirman que temen la aparición de enfermedades en personas vulnerables que frecuentan esta vía afirman los reporteros que esta situación ya lleva más de ocho días sin que hasta ahora ninguna autoridad sea persona de la situación aislamiento social es lo que reclama una usuaria de los servicios de salud vine a sacar una cita pero me doy cuenta de que no se está haciendo lo que se tiene que hacer con lo del COVID-19 mire cómo está la gente aquí amontonada si dijera que estuviéramos regalando algo yo lo acepto pero no es justo todas esas personas creo que pagan hasta aquí el reportero ciudadano de enlace noticias si usted tiene alguna queja denuncia o problemática en su sector puede escribir al whatsapp 321-481-3015 y enviar vídeos audios o fotografías